Música Yo cuando voy de historia, digo esto ya va a empezar otra vez, pero después cuando he preguntado y me han dicho que solo era para enseñar la acera Me he llevado un poquitín de chasco, pero por lo menos me alegra saber que dentro de poco, a ver si dentro de poco ya vemos algo más que un movimiento de placa de metal Y vemos ya maquinaria aquí dentro Música